Yo conocí una muchacha enferma de un dolor Ella se me puso mala, la lleve donde tostó Y ella me dijo a mi que solo se conformaba Y ella me dijo a mi que solo se conformaba Con que le ponga las manos, enseguida se curaba Con que le ponga las manos, enseguida se curaba Entonces yo la agarré y le pasaba las manos Mientras más se la ponía, me decía más pa' abajo Mientras más se la ponía, me decía más pa' abajo Por la cabeza, más pa' bajito más Por el pequito, más pa' bajito más Por la cinturita, más pa' bajito más Por el ondillito, más pa' bajito más Un poquito más pa' abajo, más pa' bajito más Ahí, ahí, ahí es que me duele ahí Ahí, ahí, ahí es que me duele a mí Ahí, 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 ahí es que me duele a mí Ahí, 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 ahí es que me duele a mí Ahí, 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 ahí es que me duele a mí Y ella me dijo a mí Que sólo se conformaba Y ella me dijo a mí, que sólo se conformaba Con que le ponga las manos, enseguida se curaba Con que le ponga las manos, enseguida se curaba Entonces yo la agarré y le pasaba las manos Entonces yo la agarré y le pasaba las manos Mientras más se la ponía, me decía más pa' abajo Mientras más se la ponía, me decía más pa' abajo Por la cabeza, más pa' bajito más Por el cuello, más pa' bajito más Por el pequito, más pa' bajito más Por la barriguita, mami, más pa' bajito más Por el ombliguito, más pa' bajito más Un poquito más pa' abajo, más pa' bajito más Ahí, ahí, ahí es que me duele ahí Júrate mami Por la cabeza, papapadito mal Por el cuello mami, papapadito mal Por el pecho, papapadito mal Por la barriguita, papapadito mal Por la cadenita, papapadito mal Por la cinturita, papapadito mal Por el ombillito mami, papapadito mal Un poquito más pa' abajo, papapadito mal Ahí, ahí, ahí es que me duele ahí Ahí, ahí, ahí es que me duele a mí Ahí, ahí, ahí es que me duele ahí Ahí, ahí, ahí es que me duele Ahí, 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 ahí es que me duele ahí Ahí, 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 ahí es que me duele ahí